¡No se va! ¡Imagri no se va! ¡Imagri no se va! Hay un grupo de venezolanos que también salió a manifestar el día de hoy en apoyo. Me parece perfecto. Ellos son más, a ver, que quieren más a este país, me parece, que los propios argentinos. Porque saben lo que es que se les prive de la libertad y de la comida. ¿Y nacer como Venezuela en caso de que los fernandes lleguen a poder? Es probable y sería terrible. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!